En el marco de las celebraciones del Día del Niño y que se conmemora este domingo 8 de agosto y ante el aumento en la venta de juguetes, la Ceremia de Salud de Magallanes reforzó las fiscalizaciones a diferentes tiendas, centros y locales comerciales con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Salud sobre la seguridad de estos productos, además de aquella que prohíbe el uso de tolueno en adhesivos, pinturas y témperas. Durante la jornada de este jueves, el Ceremia de Salud Subrogante de Magallanes, Eduardo Castillo, fue a la sección de juguetería de una de las grandes tiendas del sector de Zona Franca, donde constató el cumplimiento de la normativa recalcando que a la fecha no se han iniciado sumarios sanitarios por este tema, además de entregar algunas recomendaciones a los padres y adultos. Queremos entregar varias recomendaciones para las familias y por eso es que estamos reforzando la fiscalización de juguetes, principalmente que son los regalos que más reciben los niños en estos días. En primer lugar, el etiquetado, que dé seguridad en cuanto al uso, como también respecto de los componentes, que sean libres de tolueno, que tengan seguridad respecto de la edad para los niños, que pueden utilizarlo, de los componentes que puedan ser de riesgo, por ejemplo, en el momento en que alguno de ellos pudiera tragarlo o pudiera provocar una herida, también en el cuidado del envase y por eso la recomendación a todas las familias es que en primer lugar adquieran en lugares establecidos, donde tengamos la certeza de que el producto ha tenido los controles necesarios para que esté libre de tolueno y tiene el etiquetado correspondiente para que sea de uso seguro. Todas las jugueterías en general tienen una fiscalización permanente, pero la reforzamos especialmente en aquellas fechas en que hay un alto consumo de juguetes como es estos días de celebración del Día del Niño o también a veces los días cercanos a Navidad. A su vez, la autoridad sanitaria enfatizó en mantener las medidas sanitarias preventivas y a pesar de la favorable situación epidemiológica que vive Magallanes, recordar el uso correcto de mascarillas, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico y también la constante ventilación de áreas cerradas. El llamado es a celebrar esta fecha tomando las medidas de autocuidado COVID-19 correspondientes a los hogares y que de igual forma se tengan presentes los siguientes aspectos al momento de comprar juguetes para los más pequeños. En primer lugar, enfatizó la importancia de que los padres o adultos que regalen estos artículos privilegien la adquisición de juguetes en lugares establecidos que cuenten con una adecuada rotulación e indicaciones y advertencias, además del etiquetado que debe contener una letra visible y en español, además de indicar el país de origen y la edad recomendada, sobre todo en aquellos productos que requieren vigilancia de un adulto o que contengan piezas pequeñas y peligrosas para los más pequeños.